... ... Y tiramos para Dubai y negociamos con empresarios chinos con la marca de donde viene todo muy dura la negociación y conseguimos traernos para acá la licencia y la marca a España totalmente somos su representación aquí con posibilidades para expandirnos por Europa y por Sudamérica la idea de la marca es tocar todos los medios de distribución Bueno pues para mi es una enorme satisfacción recibir hoy aquí en Granada con la inauguración de esta tienda de que es pionera en el mundo entero que viene creo con un potencial importante que además se establece en el centro de Granada y que viene a vamos a demostrar que en Granada estamos luchando y tratando de conseguir o vamos consiguiendo que las empresas tecnológicas vengan a nuestra ciudad por muchos motivos en primer lugar por la calidad de vida pues realmente el que conoce la tecnología se queda bastante impresionado de nuestros productos porque son productos de una calidad bastante alta las pantallas son de fabricantes de primera marca la cámara todo porque realmente y luego lo que más puede llamar la atención es que siendo productos de tan buena calidad teniendo unos precios tan exigibles es lo que nosotros queremos traer una marca para cualquier bolsillo y cualquier precio es ilusionante ver una empresa joven de granadinos con innovación con nuevas tecnologías con unos productos competitivos y en el caso histórico eso es una gran ocasión entonces pues a felicitarlos animarlos y ponernos como cámara de comercio a su disposición ¡Gracias!